Música Les voy a mostrar esta camioneta que es una Chevrolet Apache 1959 eran en sus tiempos vehículos de carga que daban un rendimiento extraordinario aparte muy sufridas, muy maltratadas por las personas que las tenían puesto que eran de comercio Esta camioneta yo la adquirí hace tres años aquí en Aguascalientes Su restauración es totalmente original, 100% su motor original, su dirección, todo es original Me llevé un año y medio restaurando esta camioneta así como la ven, todavía tiene detallitos porque nunca acaba uno de irlas mejorando pero bueno, se considera que ya está al 99.99% y aquí está exhibida en este museo, primer museo del auto antiguo de Aguascalientes a mí me costó hacer trabajos directamente personales junto con las personas de restauración se desmontó el chasis, se desmontó la cabina, se desmontó todo se pintó todo el chasis, se pintaron todas las piezas y se fue armando de nuevo para dejarla en esta condición como está su factura original me dice que era una camioneta roja por eso se pintó de este color el número de motor que aparece y el número de la carrocería corresponden a la factura original de la camioneta entonces por eso está la seguridad de que todo es original Segundo Museo Temporal del Automóvil Antiguo en Aguascalientes en su edición 2018 está logrado por dos grupos entusiastas que es la Asociación del Automóvil Antiguo de Aguascalientes y también el Club Volkswagen de Aguascalientes quienes unen su conocimiento, unen sus fuerzas para poder desarrollar este evento que se hace pensando única y exclusivamente en que la gente aficionada o no al mundo de los automóviles tenga una exhibición de lo mejor se hace con mucho gusto, con mucho corazón y pues aquí les quiero platicar acerca de la visita de esta combi 1961 en su versión pick-up un modelo sin duda bastante raro es un modelo que no podemos dejar de apreciar su versatilidad, sus ventanillas tipo safari el color, un color muy de su época un color bastante atinado, de muy buen gusto por parte de los propietarios viene de la delegación del estado de Guanajuato que en este año fue el estado invitado y ellos de igual forma a través del Club Volkswagen de Aguascalientes accedieron a traerlas a este lugar porque contamos con un protocolo de seguridad un protocolo de resguardo, un protocolo de limpieza que sin duda pues es un foro muy interesante para todos los coleccionistas que tal vez no han encontrado un lugar que se sientan lo suficientemente confiados para desprenderse de sus autos y que esté, que sea exhibido en una forma muy responsable en este pabellón de Volkswagen se presentan varias combis porque quisimos mostrarle a la gente los 70 años que está cumpliendo ya la creación de este vehículo por parte del diseñador Ben Pon al visitarnos aquí al museo podemos platicarles cómo nace este vehículo icónico y de mucho éxito de la línea Volkswagen a través de un diseño muy básico del señor Ben Pon que partía de un vehículo utilitario que usaban dentro de las fábricas de Volkswagen no se pueden perder su visita aquí al Museo Temporal y pues deseenos mucho éxito para poder continuar cada año con estas muestras que las hacemos con mucho gusto y corazón para todos ustedes ¡Gracias!